Vamos a hablar de la boda sorpresa de Ángel Aguilar y Cristian Nodal y además vamos a desvelar todos los secretos de Jaime González, el papá de Nodal. ¿Quién es este hombre y cómo ha influido en la carrera de su famoso hijo? Quédate para descubrirlo todo. El 24 de agosto, Ángel Aguilar y Cristian Nodal sorprendieron a todos con su boda inesperada. La ceremonia fue íntima con solo los familiares y amigos más cercanos. Entre ellos, los padres de Nodal, Jaime González y Cristian Nodal acapararon la atención al ser parte de la fotografía oficial compartida por Pepe Aguilar en redes sociales. ¿Pero quién es realmente Jaime González y cuál es su papel en la vida de Nodal? Cristian Nodal ha hablado en varias ocasiones sobre su relación con sus padres. En una entrevista, Nodal reveló algunos de los conflictos que tuvo en el pasado con ellos. Sin embargo, también ha reconocido que siempre le inculcaron el amor por la música, tanto al como a sus hermanos Amelie y Jaime Alonso González. Nunca faltó la comida, pero sí hubo momentos que estuvo bastante difícil, dijo Nodal. Jaime González es más que solo el padre de Cristian Nodal. Es un exitoso productor musical y propietario del sello discográfico CG Music. Ha trabajado con artistas destacados como los plebes del rancho de Ariel Camacho. Su influencia en la música regional mexicana ha sido significativa y su rol en la carrera de Nodal es incuestionable. No podemos olvidar el papel crucial de Cristian Nodal, la madre de Cristian. Ella fue su primera manager y ha sido una figura fundamental en su desarrollo artístico y personal. Ellos han estado para mí desde que inicié mi carrera. Me han sabido guiar artísticamente y como ser humano, afirmó Nodal. En las fotos de la boda fue evidente la ausencia de Amelie González, la hermana de Nodal. Aunque ha mostrado tener una buena relación con Ángela, su ausencia en un día tan importante levanta muchas preguntas. Pero ahora queremos saber tu opinión. ¿Creen que la ausencia de Amelie González en la boda de su hermano Cristian Nodal esconde algún conflicto familiar? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por oírnos y nos vemos en el próximo video.